Me estresé, vamos a llegar a un acuerdo grande y manipulador, yo digo que lo matemos, lo hagamos trizas y lo hacemos para el almuerzo, lo que estúpido esas son ideas, que francamente es una muy buena idea, gracias Dolores por darle tu palabra a este loco, es que es la verdad, puedes servir de almuerzo, tú que dices, para el almuerzo de Edeldao, ay ya tú sabes, ya me entiendes, bueno ya, y Loki, descansando, y Thanos, ah mira grabé el video, mi tiempo ha caducado en el bar, se fue, tranquilo, será unos meses, no te preocupes, ya volverá, Palpatine, cuando los cocinamos, a quien, a quien más va a ser, muy bien, he decidido que, 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 juguemos a mongus, eso me gusta, ay no, por qué no, sabes por qué, porque Loki siempre, que hablo Loki, si no, lo que pasa es que, Han Solo, esta que pone, bueno digo, Joker siempre nos mata, y lo dice delante de todos, eso es cierto, Joker, deja de matar a Bars, oigan, voy a ir a los servicios higiénicos, no te demores, que quiero jugar al bar, hola villanos, cuánto tiempo, hola amiguita, cómo estás, hola Joker, hola, hola Dolores, no tenías que aparecer así, delante de estos, de estos brutos, jajajaja, ah, me gustan mis tareas, jajajaja, vine, porque ya empieza la segunda temporada, teóricamente empezó hace dos capítulos, este es el tercer capítulo, cállate, qué humorcito tiene, ah, en Clark, medio enferma, no, no te preocupes, la mato, idiota, no se puede matar, es una, es una grabadora de voz, le falta cerebro, no, ey, Loki, demonios, pinche, ¿dónde estás?, ¿dónde estás?, Joker, dime, tú irás a buscarla, ¿buscarla?, ¿estás enamorado de Loki?, cállate, Dolores, perdón, ok, ir a buscarla, a buscarlo, ¿qué fue eso?, ¿qué fue eso?, puede ser de Loki, encontré a Loki muerto, a Mongus en la vida real, oh, demonios, alguien está matando a villanos en el bar, ¿qué tal si le preguntamos ahí?, no, ya murió, ¿cómo lo sabes?, lo acabo de ver, ah, eh, voy a ir al baño unos cinco minutos, porque tengo que hacer mis necesidades, ahora sí, me van a decir dónde está Loki, ah, Joker, hola, ¿dónde está Dolores?, eh, eh, no me digas, eh, estórbale, eh, 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 ok, voy a llamar al 911, eh, ¿puedes callarte?, sí, hola, estoy, están matando a villanos en el mar, demonios, mataron a Dolores, y ahora, ¿qué pasa?, eh, 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 quédate acá y no hagas nada, tengo que recurrir a métodos importantes, y no te muevas, ah, 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 ah Joker Ay Dios mío, el Joker está muerto Ahora sí quiero saber ¿Quién demonios es el impostor? Ah, qué idiota fue Qué idiota fue este Palpatine ¿Clark? ¿Sí emperador? ¿Sí emperador? Bueno, yo sé que usted está improntando esto ¿Me podrías decir quién es el impostor? Claro, es alguien Un bueno que lo dejó quedarse llamado Han No digas nada Ese idiota perro ¿Dónde está? Maté a tus villanos Te lo merecías Esto es una frase copiada Ahora morirás Ríndete a tus pies Y muere Tranquilo Toma cuchillo ¿Cómo hiciste eso? ¿Espera, no estabas muerto? No, no me dio una cueva En realidad Pensé que estaba sucediendo lo de Among Us Ah, eh Entonces No No Bye Adiós Y no vuelvas más Y no vuelvas más Me encanta ese Y no vuelvas más Bueno, ahora sí chicos Me voy a dormir Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Sálvese a sacar Más 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 ¡Gracias!